Meto Tinder, me dice Bernal la mina. Ok, lo pienso dos veces, pero estaba muy cebado. Uber, 400 pesos la safé. ¿Cómo estoy? 0KM, pero la tuve que remar mucho. Mucho la tuve que remar, ¿entendés? Estoy muy solo, necesito a alguien de mi nivel o para abajo que me haga compañía. Yo soy un 6, pero al lado tuyo soy un 8, ¿entendés?